Nos venimos preparando para la fecha y bueno, por ahí siempre es un clásico siempre queremos llevar algún presente a la familia siempre tenemos algún compromiso o simplemente tenemos muchas ganas de regalarle al papá y la familia algo muy lindo hemos traído varias fragancias los estuches son un clásico por ahí tenés un desodorante más un perfume y te queda el neceser, que siempre lo pueden utilizar para viajar después hemos traído, bueno, las fragancias de Antonio Banderas tenemos varias, tenemos fragancias alternativas de lo que es la línea Polvic las de Kevinson, Bugatti hay variedad, hay precio pueden quedar bien, se puede buscar opciones aquí cuando vienen pueden probarlas también en las fragancias tenemos probadores, tenemos probadores para poder irse con una idea más o menos también nos estuvimos preparando y llegó toda la línea de invierno hay bufandas, guantes, gorros, billeteras tenemos varias opciones como para poder llegar con un presente para la fecha también son muchas las opciones de pago es venir y consultar venir, consultar, estamos para asesorarlos tenemos la posibilidad de pagar con billetera Santa Fe de lunes a sábado y siempre van a tener el reintegro después estamos preparando, hay una sorpresita para hacer un sorteo así que va a haber un sorteo para el Día del Padre nos pueden seguir en las redes como en Instagram, Claridad Mutual y ahí vamos a estar tirando los tips para participar del sorteo y bueno, sí, es venir a acercarse, consultar que bueno, siempre con algo van a llevarse hoy los papás podemos decir que son papás modernos, papás coquetos también por qué no pensar en una crema, en un acondicionador porque hay muchas cosas para poder regalarle a papá porque por ahí también depende cómo estamos este mes con los gastos sí, no caer siempre en lo típico, es verdad hoy el hombre se cuida mucho así que por qué no, como vos decís, cambiar y llevarle por ahí una crema para el rostro tenemos bueno, los gel, gel de ducha se peinan mucho los hombres también ahora también? sí, sí, son muchos más estéticos bien, así que bueno, está todo aquí en Farmacia Claridad preparado para recibir a aquellas mamás, nietas, hijas que quieran hacerle un buen regalo a papá a todos los que quieran venir y aprovechar para llevarse algo para el Día del Padre, los esperamos ¿cuál es el horario de atención, Romy? estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 4 a 8 y los sábados de 8 y media a 12 muchas gracias aparte aprovechamos, tenemos durante todo el mes de junio vamos a tener promoción en lo que es maquillaje por ahí tenemos un stand donde está todo promocionado que pueden aprovechar tenemos un stand de productos de selección que están en oferta que eso va cambiando todos los meses se van agregando cosas nuevas y todo lo que es domisanitario que siempre tratamos de hacer alguna promo como para que vengan a la farmacia y además de comprar el medicamento que necesiten se puedan llevar de todo también la farmacia ofrece un descuento importante en las compras en la farmacia tenemos el descuento para los socios de claridad que es un 5% además que en lo que es obras sociales tenemos un descuento adicional con jerárquicos en pago en efectivo del 15% y bueno, después todos los medios de pago tarjetas de crédito, débito, la opción de billetera bueno, muchas gracias Romy esperemos que elijan claridad para regalarle a papá bueno, los esperamos a todos con muchas ganas y muchas gracias a ustedes por acercarse